reconocimiento al Consejo Mundial de Boxeo, esto precedido por el senador José Narro Céspedes. Damos inicio a estos trabajos. Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la casona de Jicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, para rendir el homenaje luctuoso en honor a don José Sulaimán Chagnón. Así como a realizar la entrega del reconocimiento al Consejo Mundial de Boxeo. Preside este evento nuestro anfitrión, el senador José Narro Céspedes. Damos la bienvenida al general de brigada, diplomado de Estado Mayor Javier Guzmán Alvarado, en representación del secretario de la Defensa Nacional. Luis Cresencio Sandoval. De igual forma, damos también la bienvenida al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. al doctor Daniel Acedez, quien es director general de la Fundación Alfredo Hart-Gelu, y vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. nos da gusto que nos acompañe Juan González Pérez, presidente de la Asociación de Campeones AC. al licenciado Héctor Sulaimán. al licenciado Héctor Sulaimán. al excampeón mundial Pipino Cuevas. de igual manera, nos da gusto recibir a Silo Nucci, titular de la Comisión de Box de la Ciudad de México. Rubén Olivares, legendaria figura del boxeo mexicano. y por supuesto, nos honra presentar al licenciado Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias a los medios de comunicación por esta cobertura. Agradecemos también a quienes ya se encuentran conectados a través de las distintas plataformas del Senado y por supuesto a quienes siguen esta transmisión totalmente en vivo a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para entonar con fervor patrio nuestro himno nacional. Gracias. 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 Me da mucho gusto estar en este evento, aquí acompañado de las personalidades que han dedicado su vida, y ahora él y hoy hacer honor a don José Sulaiman, que fue promotor del deporte, no nada más del boxe, inicialmente también fue béisbolista, y que dedicó su vida a proteger y apoyar a los deportistas del boxeo para tratar de que el boxeo fuera una opción, una alternativa también de vida. Gracias. Creo que es muy importante que este sector de los boxeadores hoy encuentren también justicia, hoy encuentren un espacio en donde el Estado ex white Sacha también los proteja, los apoye y los acompañe. Comentábamos nosotros que el boxe es un deporte Me da mucho gusto que esté aquí mi compañero Miguel Ángel Mancera, senador Mucho gusto, senador Miguel Ángel Mancera Que el boxe, como casi todos los deportes, son actividades muy intensas Como deportes extremos, todo lo que es un deporte profesional Un buen futbolista tiene una vida media de 15 años, 10 años Si se lesionan, si tienen algún problema en su carrera Pues no hay una forma de protección A ver si trabajamos, senador Mancera Estamos platicando con don Mauricio y con Héctor Hemos estado trabajando con la gente del fútbol también De la Federación Mexicana de Fútbol La necesidad de que los deportistas tengan seguridad social Tengan su derecho a la pensión Hoy que se expone nuevamente por nuestro presidente Nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador En el tema y en la mesa del debate nacional El tema de las pensiones Y tengan seguridad social Derecho a la salud Si tienen un accidente, un seguro que los proteja Una lesión en el ring, una lesión en su vida profesional O sea, necesitamos que los deportistas sientan Y van a sentir con nosotros Que nos tienen de su lado En esta lucha para que también ustedes Que son nuestros héroes Los héroes de muchos jóvenes Y de muchos niños Cuando los ven arriba del ring Cuando los ven como representan a México Y como representan el deporte Es verdaderamente Esos héroes Como aquí Rubén Olivares Uno de los mejores boxeadores de México Pipino Cuevas Muchos excelentes boxeadores Hoy necesitamos No nada más recordarlos A don José Suleimán Sino a nombre de él Hacer justicia a lo que él siempre quiso Y siempre hizo por los boxeadores Y por los profesionales del box De nuestro país Que viva don José Suleimán Yo les quiero decir Que de joven Yo estudié la preparatoria En los Mochi Sinaloa Y fui medio practicante El box En mi vida Usted no tiene Y entonces Porque lamentablemente Era medio violento En aquellos años también Sinaloa Y como que había que defenderse Entonces Nos metimos a hacer mucho deporte Y una forma Pues de aprender a defenderse Es aprendiendo un deporte Que te ayude No a atacar Pero por lo menos saber Defenderte De las posibles agresiones Que pudieras tener Entonces Me da mucho gusto Estar en este Y aparte Pues a pesar de que hay boxeadores De muchos países Aquí está Fran Sánchez Que es de origen cubano Que es boxeador De peso completo Y que actualmente Es vicecampeón Pero que posiblemente Dentro de poco Sea campeón Nos da un enorme gusto Que la sede Del Consejo Mundial de Boxeo Este aquí en México Quizá el boxeo Es uno de los deportes Que muestra Lo mejor de las personas Es el enfrentamiento De dos personas En igualdad y circunstancias Con las mismas herramientas Y en las mejores condiciones El boxeo Es el respeto Por el otro Pues para enfrentarse Hay que esperar Lo mejor del oponente Y así Cada uno De los pugilistas Tienen que prepararse Para ofrecer lo mejor Así Durante la historia De la humanidad Este deporte Ha visto su evolución Cada cultura En todos los tiempos Ha luchado Como juego Como deporte Como una forma De impulsar el crecimiento De las y los jóvenes Los diferentes tipos De lucha Y el boxeo Es intrínseco A la humanidad Luchamos Peleamos Para enfrentar la vida Por eso el boxeo Es tan importante En la sociedad moderna Pues es el reflejo Materializado De la lucha Que damos Por dar lo mejor A nuestras familias A nuestra patria A nuestras comunidades Y a nuestro estado Por eso hoy estamos aquí Para homenajear A don José Sulaiman Quien dio Quien dio una lucha Importante Para hacer grande Este deporte Que viva el boxe Mismo que abrió El camino Para miles de jóvenes De todo el mundo Para hacer de la disciplina El deporte Una forma de vida Nuestra juventud Y nuestra patria Agradece el trabajo De personas Como don José Sulaiman Démosle un fuerte aplauso A don José Sulaiman Un minuto de aplausos No hay mejor educación Que la educación fundamental Fundamentada en el deporte Y el impulso De don José Sulaiman Provocó que muchas Muchachas y muchachos Vieran en el boxe Una forma de crecimiento Donde el respeto Y el trabajo Continuó con la base Continuos son la base México necesita De esas y de esos jóvenes Y el impulso Que dio don José Sulaiman Ayudó a construir Un mejor país Para todas Y para todos Ejemplo de ellos Son las campeonas Y campeones Que hoy nos acompañan Con honor Quienes son ejemplo De lo mejor Que tenemos Rumbo al futuro Son ejemplo Y son inspiración De nuestros jóvenes Y de nosotros mismos Demosle un fuerte aplauso A todos los campeones Que hoy aquí Nos acompañan En este importante evento Hoy su hijo Mauricio Trabaja para mantener El legado De don José Y le hacemos Un llamado Para que siga Con el compromiso Con el deporte Por el deporte Y para el deporte Que es un compromiso Con la juventud Necesitamos mejores Mexicanas y mexicanos Para enfrentar Las dificultades Que enfrenta Hoy nuestro México En este compromiso De poner de pie A México Por el que ha dado Un gran esfuerzo Y ha hecho Un papel ejemplar Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Necesitamos Jóvenes Que se retiren Del vicio Y que opten Por opciones Como el deporte Como otras actividades Su actividad profesional Para ser ejemplo Que son ejemplo De esta nueva sociedad A la que aspiramos En México Agradecemos Al Consejo Mundial de Vox Que hoy estén con nosotros Aquí presentes Para celebrar la vida La obra Y el trabajo A favor de la juventud Y del deporte De don José Sulaimán Muchas gracias Muchas gracias Al señor José Y a José Por esta iniciativa Para homenajear A don José Sulaimán Chagnón Sin lugar a dudas La música Nos evoca Imágenes Recuerdos plasmados En la memoria Que nos remiten A lo vivido Le pedimos A la banda de música Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicana Nos interprete A mi manera A la banda de música A la banda de música Gracias por ver el video 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 A continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y en francés Y los cuatro Y así fue Gracias por ver el video Y el video Y el video Y... 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 Gracias por ver el video. ¿Quién mejor que Pepe Sulaimán para narrar, para presentar de manera gráfica algo de la gran historia de don José Sulaimán Chagnón? Bien, ya hemos escuchado el mensaje del senador José Narro Céspedes, por motivo del que se hace el homenaje póstumo a don José Sulaimán y se hace, por lo tanto, la entrega del reconocimiento a su memoria. Le pedimos sea tan amable de realizar esta entrega y lo recibe el presidente del Consejo Mundial de Bucseo, el licenciado Mauricio Sulaimán. Queremos agradecerle al general secretario Cresencio Sandoval. El contar con la presencia aquí de nuestro general en su representación y contar con su banda de guerra en este importante evento conjuntamente con el Consejo Mundial del Deporte. Queremos decirle que por la vinculación y la promoción del deporte que hace nuestro secretario general, él recibió el premio nacional también del deporte. Queremos agradecerle que en todas las funciones de boxeo ahora en nuestro país se canta el himno nacional y se toca precisamente en recuerdo de este deporte que es un deporte que es muy mexicano, que México se ha convertido prácticamente en la capital del boxeo del mundo, gracias a don José Sulaimán y gracias a todos los deportistas que han hecho honor a la camiseta de México en este importante deporte que se practica aquí en nuestro país. Hoy, curiosamente, también celebramos el nacimiento de otro boxeador, un boxeador muy importante, Cassius Clay, hoy es su día de nacimiento. Entonces, hoy en este homenaje, pues recordamos, es el día de los boxeadores, o sea, es el día del boxeo, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento, celebramos los 10 años del fallecimiento y hacemos este homenaje luctuoso en honor a don José Sulaimán Chagnón. Un aplauso nuevamente para don José Sulaimán Chagnón. Queremos entregarle al presidente del Consejo Mundial del Boxeo el reconocimiento que en nombre del Senado de la República le entregamos a don Mauricio Sulaimán Saldívar. Dice reconocimiento. El Senado de la República, la 65 legislatura, otorga reconocimiento a Mauricio Sulaimán Saldívar, le puse a todos que nos pongamos de pie, por su invaluable trabajo a favor del deporte mexicano. Ciudad de México, enero 17 de la República, lo firmamos nosotros, el senador José Narro Céspedes, a nombre del Senado de la República. Muchas gracias, José Sulaimán Saldívar. También queremos entregarle el reconocimiento que se hace al papel que ha jugado el Consejo Mundial del Boxeo, donde fue nombrado en Túnez ya hace 48 años don José Sulaimán, hoy el Senado de la República otorga el presente reconocimiento al Consejo Mundial del Boxeo por su labor humanista durante 61 años. Ciudad de México, enero 17 de la República, entregamos este reconocimiento a su presidente, que con honor representa a este Consejo y a México ante el boxeo mundial, y que también ha jugado un papel fundamental de cuidar a los boxeadores, de impulsar este deporte y de poner en alto el boxeo a nivel de México y a nivel mundial. Muchas gracias, Mauricio. Y por último, queremos entregar, a nombre del Senado de la República, el presente reconocimiento a don José Sulaimán Chenón por ser un pionero y líder en el mundo del boxeo, cuya dedicación y pasión por el deporte dejaron una huella imborrable. ¡Que viva don José Sulaimán Chenón! ¡Que viva! Entregamos este reconocimiento postpostumo Ciudad de México, enero 17 del 2024. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Nada más queremos comentar que es un honor que esté a nombre del secretario de la Defensa Nacional, el general de brigada, diplomado del Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, que hoy nos hace el honor aquí de acompañarnos en este presidium junto con el Consejo Mexicano, el Consejo Mundial de Boxeo y junto con el Senado de la República. Muchas gracias, general, y un saludo a nuestro general secretario. Muchas gracias. Gracias. Muchos tuvimos la fortuna de visitar la casa de la familia Sulaiman, allá en la colonia Lindavista, donde no era sorpresa encontrar a grandes personalidades del boxeo, a legendarios campeones mundiales como Mohamed Ali, que convivían en el día a día con todos los integrantes de la familia Sulaiman. Es momento de escuchar el mensaje de alguien que estuvo de primera mano acompañando a don José en esas actividades, recibiendo en casa a destacadas figuras del boxeo mundial. Es momento de escuchar las palabras del licenciado Héctor Sulaiman Saldívar. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos. El Senado siempre ha sido para mí la institución más importante de todos los gobiernos de la historia. Empezamos en Roma, llegamos aquí. Y qué mejor que… yo digo que una cosa muy importante que define a mi padre, yo quisiera hablar un poco de él más que de cualquier otra cosa, para ser muy breve, si no acabamos pasado mañana, pero vamos a agradecerle al senador Narro, al senador Mancera, al general Guzmán. Gracias a todos, pero sobre todo gracias a los boxeadores, que fueron quienes hicieron que mi papá existiera, que mi papá tuviera una razón para vivir. Yo creo que todos los personajes de la historia quisieran que su vida fuera un antes y un después. Y muy pocas personas tienen la capacidad o han tenido la suerte de lograrlo. Y don José Sulaiman fue eso. Él fue un antes y un después en el boxeo, en la vida y en el corazón de muchos mexicanos y sobre todo los más necesitados. Porque el boxeo nace, nace y es, tiene su espíritu en las cunas más humildes, que es lo que él siempre quiso decir, era el mensaje que llevaba al mundo entero. Mi papá decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo creo que eso enseña un poco más o menos quién era José Sulaiman. José Sulaiman, yo creo que más allá de volver a repetir todo lo que se dijo, tanto con el senador Largo, como lo que se dijo en el video. Y lo que todos ustedes conocen es, sobre todo los boxeadores son los que deben estar hablando, no yo. Yo tengo el orgullo y el honor de poder decir algo, un mensaje de parte de mi padre, que es lo que siento. Y el mensaje de mi padre siempre fue acción, la acción. Él, desde muy joven, no crean que nació mi papá haciendo el pantalón largo para llegar a ser de repente presidente del Consejo de Boxeo. Mi papá empezó peleando. A los ocho años no podía entrar al boxeo, entonces lo dejaron entrar porque el boxeo en aquel tiempo en la Huasteca, Potosina, era en Palenques, como todos los demás. No lo dejaron entrar porque Maurito le decía, pero es que es un deporte para vagos, viejito, no te doy dinero. Entonces, un día él le a la puerta, le dijo, a ver, ¿quieres pasar? Pasa, pero vas a pelear en las peleas de botana. Mi papá no sabe lo que era eso, pero yo paso. Entonces, de repente se acaba la primera pelea y dicen, a ver, a ver, niño de allá y el niño de acá. Y se bajaron. Y bueno, se dio una tranquila terrible. Y lo que fue muy interesante es que cuando había una pelea aventaban veintes. Entonces, mi papá dice, bueno, yo no sé si gané la pelea, pero siempre quité los guantes antes y le gané al otro levantando veintes. Entonces, ahí empezó ya mi padre a tenerle un gusto muy especial al Vox, eventualmente fue referee, fue presidente de la comisión de Vox de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y así hasta que llegó, como dijeron ahí, un día en 1975, en Túnez. Lo fue por aclamación, porque estaba… no sé si lo escucharon muy bien, porque no estaba muy… no fue muy claro el video, el sonido, es que mi papá, el que estaba dando el discurso, el presidente actual, y lo que dijo fue, bueno, como no se han puesto de acuerdo entre los cuatro probables presidentes, bueno, vamos a… yo supongo, yo supongo que sea José Sulaimán, pero se han dormido todos del aburrimiento del hombre, entonces se paran todos, aplauden y nace ahí José Sulaimán. ¿Qué hizo José Sulaimán por el Vox? Todo. Al decir que logró ser un personaje que su vida fue antes y después de todo, el Vox es antes y después de José Sulaimán, sin duda alguna, fue porque lo primero que hizo fue buscar y solamente buscar el beneficio y sacar al Vox de esa barbarie que era anteriormente y lograr que hubiera una reglamentación y sobre todo un tema médico que llevara a que los boxeadores tuvieran… si realmente el consejo fuera un instrumento para que ellos pudieran pelear de una manera, digamos, no solamente brava como son los mexicanos, porque los estamos aquí, sino que hubiera un auxilio, un auxilio médico, una reglamentación que llevara a que se obligara a tener siempre médicos en el ring, que no había antes, se caían, cuando se tomaban uno al otro, el otro se levantaba y le seguía dando. Entonces, empezamos con muchas reglas, como la cuenta de ocho y todo lo que hablaban, los 24 ramos, perdón, de 12, los 12 ramos después de los 15, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de José Sulaimán es hablar de un humanista que así como saludaba un rey, saludaba principalmente a un taxista, a un pordiosero, y es lo que le daba a él la razón de ser y por qué la gente lo quería. Les pongo un ejemplo para acabar muy pronto. Mi papá cuando llegó a México llegó con nosotros siendo niños a buscar fortuna, porque él había sido tesorero del gobierno de Tamaulipas en aquel tiempo. Bueno, hubo un cambio de gobierno y, bueno, vieja, nos quedamos solos, tenemos tres niños y vámonos para México a buscar fortuna. Llega sin tener nada casi, iba en su cochecito de reforma y ve que un señor que estaba caminando por ahí lo robaron. Entonces, para mi papá, se acerca, el señor le pregunta ¿qué te pasó? Lo vi, dije lo que le pasó, ¿qué le pasó? Pues dijo, yo venía para buscar trabajo y tenía tres días porque solamente para eso me alcanzaba. Dice, mi papá aquí está, súbase y ¿a dónde lo llevo? Y lo llevó. Pasan, muere mi papá, pasan muchísimos años, obviamente, y de repente llega Mauricio a una celebración de boxeo, llega un señor, se sube, empieza a llorar y empieza a hablar. Pues es el hombre, aquel hombre que mi papá le dio vida con 100 pesos, ese era José Suraimán. Los boxeadores, no boxeadores, eran sus hijos como tal. Entonces, yo creo que el homenaje que el Senado nos está honrando a los Suraimán y a los boxeadores principalmente, más que don José Suraimán, es muy, 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 muy bien recibido y le agradecemos muchísimo al Senado, en nombre del Senado Narro. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Héctor Suraimán Saldura, su emotivo mensaje, recordando el mundo de los pasajes de la trayectoria de José Suraimán, Chacuán. Dentro de las prioridades del Consejo Mundial de Boxeo, además de preservar la seguridad de los participantes, de los contendientes, existe una labor humanitaria, social muy importante que encabeza el WBC Cares. Saludamos con gusto a la titular del WBC Cares, Jill Diamond. Bienvenida a este magno evento. Un gran amigo de don José Suraimán, de la familia Suraimán, a través de la pluma de sus reportes a lo largo de casi cinco décadas. Gracias. Tuvimos el honor de compartir la trinchera, yo aprender mucho de él. Es un gusto saludar también en esta magna ceremonia al destacado periodista Fernando Schwartz. Y así como mencionamos anteriormente a una destacada multitud de campeones, como lo es el gran púas olivares, como lo es Pipino Cuevas, que engalanaron al boxeo mexicano, llevándolo hasta la cúspide del deporte mundial. Hay jóvenes contendientes que sueñan con algún día estar sentados en ese presidium después de haber conquistado el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo. Es un niño, es un joven talento, amigo de la familia del Consejo Mundial de Boxeo. Saludamos al güerito de Tepito. Ya saludábamos también a exponente del boxeo cubano de la división de peso completo, Frank Sánchez. Saludamos con gusto también a Carlos Peña. Y estos son hombres que dejaron todo en el cuadrilátero porque también en el boxeo olímpico México ha dado muchos dividendos, muchos resultados de qué hablar. Es un honor recibir en este magno evento a los medallistas olímpicos Joaquín Rocha. Juan Paredes Mario González Y Antonio Roldán De los Inaludables Juegos de México 68 Ya hablábamos de la esencia, del humanismo que hay detrás del Consejo Mundial de Boxeo. Una institución que orgullosamente fue fundada en nuestro país bajo el mando del presidente Adolfo López Mateos. Aquí en la Ciudad de México nace este organismo que mantiene su sede justamente aquí en la Ciudad de México, actualmente presidido por el licenciado Mauricio Sulaimán. ¿Qué les parece si disfrutamos el siguiente video que se titula El Consejo Mundial de Boxeo es... 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 En la Ciudad de México ... El Consejo Mundial de Boxeo es... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es un gran honor. Gracias. 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 Y Y en este gran Y y así como a la y y y y y y y y... y y... 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 y...